Vamos a ver damas y caballeros, puerta, ahí lo tenemos todo poderoso llamado Diamante Con Renzo de los manos, Aguilar de Brian Tejas, el favor no se defiende suyo, también el cerco Mira nada más, la experiencia, la fuerza y la habilidad, vean lo que está rescatando, salió volando Hay que echarle la mano, mira nada más, Renzo Aguilar de Brian Tejas